Hermoso escenario La primera pelea de esta jornada Categoría masculina Peso 46-49 kilogramos Representando a Colombia El plato fuerte para el arranque Se viene Martínez El plata olímpica Se levanta la expectativa En el rincón rojo Hasta los 49 kilogramos Para enfrentar a este señor Al navegar El dominicano Ya Marcelo González nos va a ilustrar Sobre estos representantes República Dominicana con Colombia Arriba del rin en la primera de la jornada Aquí están presentados en la gráfica Arrancamos con Juber Gen Martínez Nacido en Turbio Estado de Antioquia Colombia El primero de noviembre de 1991 Lo marcamos Fue plata olímpica En Río 2016 Cayó en la final Recién ante Dusmatov de Uzbekistán En una pelea muy cerrada Y aquí Mario Lavegar Cepeda De Santo Domingo Dominicana 24 años Nació el 18 de octubre de 1994 Ya pelearon Ganó Jubergen Martínez En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Del año 2018 En Veracruz México Fue decisión unánime Para Jubergen Que estuvo peleando En la Argentina Para la franquicia colombiana De la WSB Y ahora arranca la pelea Martín Primera vuelta de 3 Dominicano zurdo Colombiano diestro Primera al pecho Del dominicano Lo salió a buscar Martínez Trató de quemar abajo Recién el colombiano Tres golpes Para meterse Y salir del dominicano Que salió a pelear De tuba a tuba Sí Sin complejos Lavegar Pero se muestra superior En el avance En el ataque El colombiano Que ganó Medalla de oro En los pre-panamericanos De Managua Así se clasificó Jubergen Ganando el torneo Paso adelante Derecha cruzada Combinó el zurdo A fondo El cross de mano izquierda Reciende el colombiano Tira la zurda abierta Lo trata de tener a distancia Pero se le complica A la vegar Cepeda La vegar Cepeda Por supuesto También participó En el pre-panamericano De Managua Ganó una pelea Ante el peruano Williams Peña Y en la siguiente En cuarto de final Fue eliminado Por Kevin Vivas De Nicaragua Ven a derecha Arriba Del dominicano Ya contabilicé Tres zurdas Al pecho Del dominicano Del colombiano El colombiano Con la postura De ataque Tomando el protagonismo Del favorito Boxeo Panamericano Lima 20 19 Buena derecha Atención Que el dominicano Se plante Y cruza Zurda Y ahora Y ahora Llega una mana Fantasmagórica Cortita A la derecha Mal parado La vegar Se fue a la lona Vamos a hablar Luego del reglamento Aiva Respecto a este tipo De contingencias Lo aflojó Lo aflojó La mano Al dominicano Cayó en cámara lenta Y el colombiano Empieza a hacer lo mejor A distribuir Los mejores envíos En el cierre Del capítulo Llega el dominicano Con una derecha En punta De toma Y dame la pelea Con mucho valor Trata de plantarse Cepeda Último 10 Y una pelea Donde en 3 minutos Dio Mucho para comentar Bueno Le explico Tengo 10-9 Para Yuvergen Martínez El colombiano Pero Hay que ver Que interpretan Los jueces En cuanto al producido Del round ¿Por qué? Le explico esto Porque una caída No da punto extra Es un golpe más Aquí vemos la imagen Valiente El dominicano Acertó con esa derecha Ah, fue una derecha cortita Al plexo Quirúrgica De Yuvergen En el plano En el cual La vimos con Martín Estaba de espaldas El colombiano Pero allí vimos clarito Cómo metió Cómo metió El cuchillazo Al plexo solar Se fue a la lona La vegar Que para mí Estaba dominando La pelea No extrañaría Que algún juez Lo tenga arriba 10-9 Al dominicano Porque también Puede pasar esto Que una caída Si estás dominando El round No significa Que lo pierdas Igualmente Yuvergen Justificó El round Al final Arranca el capítulo 2 Sábado Estaremos en Uruguay Con boxeo de primera En Montevideo Un fin de semana Típico Con una sola transmisión Pero Jueves y viernes Hay finales Panamericanos Claro Los Panamericanos Se han copado La programación De Vox Y del canal Si recién Te enganchás A través de la Web En Tays for Play Martínez El favorito De rojo La vegar Cepeda De azul Comienza a soltarse El de Antioquia Marcando Porque es el favorito De esta llave Derecha cruzada Zurda Ascendente Derecha Arriba La gama de golpes Del boxeador De rojo Que de vez en cuando Encuentra Cotto En una izquierda Furibunda Del dominicano Ahí está el colombiano Ahí está el colombiano Qué buen andar El del colombiano Con toda la soga Se levanta el pueblo Olímpico Típico boxeador Jueves Que va de menos a más Lo está demostrando aquí Muy suelto Firme en el ataque Conecta casi todo lo que tira Y arriesga Y le pone la cara A la pelea también Dando espectáculo Empezamos como para Invitarlos a seguir Linda pelea Los cuatro primeros combates De este turno Espertino Serán En esta división De los 49 kilogramos Rápido Furiosos Zurda Que llega Por dentro Trata de meterse El dominicano Hablo del hombre De pantalón azul Ya lo señaló Marcelo González Más allá de la caída Eso me entrega Un punto extra Plus La tarjeta Pero Inclusive puede haber Rounds de 10-8 O 10-7 Sin que haya Knockdown Si hay una gran Superioridad Y un boxeador No cae Igual El boxeador Dominador Puede ganar Por más de un punto Lo movió Recién Martínez Se acabó La vuelta Dos Hermosa Campana Dorada Para anunciar El ingreso Del comentarista Vean Para graficar Lo que acabo de decir Este round Para mí Fue de 10-8 De acuerdo A la óptica Aiva En favor De Juvergen Martínez Dominó De campana A campana Conectó Todo lo que tiró Abajo Y arriba Frente a un valiente Quisqueyano Que ahí recibe Las instrucciones De sus segundos A continuación Van a estar peleando En este ring El brasileño Ronaldo Becerra Y el nicaragüense Kevin Arias El mismo Que aquel Que le ganó A navegar En el prepanamericano De Nicaragua El vencedor De ese combate Enfrentará A quien Salga airoso En este primer Pleito De la tarde Boxística En Taze Sports Play Esperamos La presencia De argentinos En la tarde Noche Lunes Boxeo Panamericano Taze Sports Play Arriban las tarjetas Para el ojo De nuestro comentarista Martínez Pantalón Rojo Mario Lavegar Cepeda De azul En la primera vuelta Tocó la lona Es una buena gimnasia Dar tarjetas En este Concepto AIBA Ya que Notablemente En el primer asalto Lo vi 19 A Martínez Habiendo propiciado Una caída En el segundo 18 Sin haber derribado Su oponente Lo tratamos De acomodarnos A lo que son Los conceptos Para hacer Una tarjeta De la Asociación Internacional De boxeo Que está rigiendo Estos Panamericanos En este cambio En esta mutación Del boxeo Olímpico Hace un par de años Esta pelea Era con cabezal Y ya no lo es Las damas Pelean con un cabezal En esta justa De igual manera Martín La AIBA No va A controlar Los Juegos Olímpicos 2020 De Tokio Se ha formado Una comisión Decidida por el presidente Particular De la Federación De Esgrima De Japón Igualmente Van a ser Autoridades AIBA No estará En sí Como entidad La AIBA Está rigiendo Los Juegos Pero no cambiarán Las reglas Serán similares A las de los Panamericanos Me imagino que sí Pero en el boxeo A matar Todo puede ocurrir Bueno Se va esfumando La pelea La del favorito La medalla Dorada Martínez Veremos los rivales Futuros En un rato Tiene calidad Yuvergen Más de una vez Lo vimos Para la Finquicia De Colombia En la WSB De la AIBA Ganó Todas sus peleas Tiene calidad Es guapo Se presta El espectáculo Se planta Cuando hace falta Lo da vuelta El dominicano Lo hace cabecear Como perrito De taxista Faltan 30 segundos Las cámaras Se meten Dentro del ring De los Panamericanos Mirá como va Martínez Lo quiere sacar Antes parece Despierta La afición Colombiana Y a los amantes Del boxeo Están viendo Esta exhibición Está bien bueno En defensa Sí Porque retrocede bien Mueve bien la cintura Cabecea los golpes Parece que le pegan Pero no Bueno Se acabó Una lástima Lo quedamos con ganas De ver más Se terminó La primera De la jornada Llubergen Martínez Mario Lavegar Cepeda Estos números Finales Para el ojo De nuestro comentarista 19 para Llubergen La tarjeta total Es de 30 a 26 Para el colombiano Que es la cabeza De un gran trabajo Que está haciendo La política deportiva colombiana Con el boxeo Les reitero Esto También lo dijimos ayer Con Silvana Colombia Colombia es la Delegación más nutrida Del boxeo En los Panamericanos 12 peleadores Están en Lima Y no solamente Colombia Tiene un buen pasar En el boxeo Escuchamos el fallo Era de esperar Uno de los pollos boxísticos De Lima 2019 De él se espera Y él lo muestra Llubergen Martínez Rumbo a semifinales González Sí señor Uno de los líderes Del deporte colombiano Que está de fiesta Martín Porque Ayer En el Tour de France La famosa Competencia ciclística Histórica competencia Del deporte De las dos ruedas Ha ganado Un colombiano Egan Bernal Y Colombia Está de fiesta Porque el ciclismo Es uno de los deportes Más populares De ese país Pero por supuesto No le pierden El ojo A los Panamericanos Y esta es una De sus figuras Con gran chance De medalla dorada Ya aseguró La de bronce Con esta victoria Que acabamos hoy Con esta victoria Con esta victoria Con esta victoria Los campeones aría La voluntad Escapeza